No sé, creo que el cine es un buen instrumento para concienciar a gente a la que no le llega este tipo de información. La gente normal de la calle no suele estar metida en ONGs ni en organizaciones ni informada. Por lo tanto, creo que el cine, los cortos o todo lo audiovisual, incluso la música o cualquier arte, sirve para concienciar y para mejorar situaciones que de otra manera no llegarían a toda esa gente. No pensaba que iba a ganar y en realidad la idea de participar en los clip-metrajes me la dio un amigo que se llama Eduardo y me dijo, bueno, porque teníamos un canal de Youtube antes, yo y unos amigos, y dijimos, bueno, vamos a presentarnos a unos festivales a ver qué tal. Y salió este y me lo dijo, y dijo, oye, tú, porque soy biólogo, y dice, tú que eres biólogo, pues a ver si se te ocurre algo, no sé, como que tienes más información para llevar a cabo un corto o algo. Y nada, lo hicimos entre los dos, básicamente. O sea, yo tuve la idea y más o menos la dirección y todo eso, pero él me ayudó en lo que es material y lo que sea, incluso edición de vídeo y tal. La idea se me ocurrió, o sea, a mí nunca me gusta este tipo de, o sea, sobre todo los cortos que intenta concienciar o incluso los documentales y todo este género de que tratas de exponer algo sobre la situación de algún país o de algo. No me gusta, no me gusta dramatizar ni culpar a la gente. O sea, no me gusta que al verlo, al ver un vídeo, tú pienses, joder, pues tengo la culpa y no se puede hacer nada. Y al final te vas a casa como desanimado y mal. Me gusta que te anime a participar y a incluirte ahí y a decir, joder, pues yo también puedo hacer algo. Y a raíz de eso dije, ¿cómo puedo hacer algo, un corto ingenuo, que sea bonito y que sea gracioso y que te dé así energías para decir, joder, pues yo también quiero, quiero, no sé, no desperdiciar alimentos. Entonces se me ocurrió como poner a los alimentos como protagonistas y, no sé, o sea, a raíz de eso surgió la idea, pero tampoco fue un poco más, bueno, o sea, inspiración del momento y hasta no lo pensé tampoco detalladamente. No estuve ahí horas y horas diciendo, ay, ¿cómo hacer esto?, sino que, no sé, básicamente se me ocurrió y ya está. Claro, está muy bien porque nosotros, precisamente al jurado, nos cautivaron básicamente dos cosas. Uno era el punto de vista, o sea, que eran los alimentos los que hablaban y veíamos el mundo a través de los alimentos, eso nos parecía estupendo, el cine es punto de vista, o sea, que es que nos parecía genial, y el humor, ¿no? O sea, que compartíamos plenamente eso que tú acabas de plantear, era lo que nos gustaba el jurado y lo que queríamos, por lo que estábamos dentro del jurado, ¿no? Y cuando lo vimos lo reconocimos, había un nivel muy alto, yo he de decir, no es esta cosa que siempre se dice para quedar bien, sino que es verdad que había un nivel muy alto y costaba, o sea, los finalistas eran muy buenos, pero al final el tuyo es que era esto, era una cuestión de punto de vista, o sea, a nadie se le había ocurrido contarlo desde el plátano feo, pobre, que se ha venido desde Canarias y no le quiere porque tiene unas manchitas, era buenísimo, ¿no? Entonces, esa originalidad en el punto de vista y ese sentido del humor nos cautivó completamente. Así que enhorabuena, aprovecho para darte la enhorabuena en directo ahora. Por un lado, me gusta mucho lo que estoy oyendo, he de decirlo, o sea, que su manera de ver las cosas me gustan, o sea, todo este discurso de no hacer sentir culpable a la gente y echarle para atrás, y todo esto me parece que, bueno, no me parece, estoy completamente de acuerdo, o sea, que además tenemos responsabilidad hasta cierto punto y luego hay unos que sí tienen mucha más responsabilidad, o sea, los malos son otros, francamente, ¿para qué nos vamos a engañar? Y luego, bueno, hay una cuestión de edad que es muy interesante, ¿no?, como su punto de vista y cómo lo va a hacer. Yo ya solo viendo cuando, claro, cuando dimos el primer premio este, me resultaba muy, me apetecía mucho esto, trabajar con alguien que tenía ese sentido del humor y esa manera peculiar y original de verlo, ¿no? Y entonces, eso es lo que me apetece, ver como lo que va a ver él, ¿no?, ver a través de sus ojos y a través de los niños que también están muy bien. La verdad, yo he aprendido en la vida ya a aceptar y a recibir con muchísima alegría lo que venga, y si es un viaje a algún lugar estupendo, bien, o sea, que decir, bueno, habría sido mejor, podría haber sido, da igual, vamos a Perú. Perú, por un lado, nunca he estado en Perú, he estado en bastantes sitios de Latinoamérica, pero en Perú no. Tengo unos amigos peruanos y peruanas a las que adoro, me han contado que la gente son maravillosas y el país debe ser súper potente, o sea, me han dicho que vamos a ir a Cusco, como base de operaciones, debe ser una belleza tremenda. He estado en Bolivia ya y creo que tiene algo que ver, ¿no?, son muy cercanos y tal, pero es estupendo. Y luego hay una cosa que me encanta de Perú, además, que es que compartimos la lengua. Y entonces, el ir a ver a la gente cuando vas a ver un proyecto, lo que te apetece es pillarle el punto de verdad, ¿no? Y así conoces a la gente del pueblo y, no sé, no te centras solo en el día y lo que te puede contar él, sino que puedes ir ahí al pueblo y hablar y con quien quieras y ya está. Y nadie te hace de filtro y pillas esos matices y esas cosas que otras veces no las pillas, ¿no? Bueno, en otro idioma, ¿no? O sea, que genial, Perú genial. Sí, para mí también, no sé. O sea, opino lo mismo que tú, como que cualquier lugar me valía. A ver, he estado en algunos sitios, en Perú, por ejemplo, no he estado y me han dicho que, no sé, que es un país muy... que sobre todo es muy diverso, que te puedes encontrar un montón de lugares, o sea, como la selva, zonas desérticas, zonas de todos los tipos y, además, muchas lenguas y etnias, ¿no? Y me parece un país muy interesante como para visitar y para ver, no sé, la situación del país. Y hay una cosa que me preguntabais antes que quiero añadir, que era el viajar con Aitor, que yo no sabía que era biólogo y sabiendo ahora que es biólogo me parece mucho más fascinante porque... Bueno, bueno, tampoco. Bueno, pero sabes más, yo soy historiadora, ¿sabes? Pero que sabes cosas y vas a tener, vas a estar muy abierto a muchas cosas, ¿no? A toda la naturaleza, a cosas que te gusten y que te interesen a ti personalmente y lo yo aprendes mucho, o sea que... Bueno, tampoco soy una enciclopedia aquí. No, me imagino, pero más que yo de biología, ¿sabes? Bueno, igual, sí. Según ya te lo digo yo que sí. Pues, a ver, yo hice biología y luego hice un máster de primatología, de estudio de monos y tal. Y ahí hice algunas asignaturas de conservación y todo, y bueno, salían las ONGs y cómo funcionaban. Y me pareció interesante desde el punto de vista de ir a ver qué hace exactamente... Por ejemplo, Manos Unidas en este caso, o las organizaciones que están allí haciendo ayuda humanitaria. Entonces, me pareció interesante desde ese punto de vista, de que... A ver qué opino yo sobre lo que pueda haber allí y sobre lo que se haga. Espero que me enriquezca este viaje, o sea, como muchos otros viajes, y este seguro que más porque... Voy a encontrar, o sea, voy a ir a muchos sitios y a ver qué se hace en diferentes proyectos. Y no sé, o sea, espero que sea una experiencia enriquecedora, como se dice, pero... No, no lo sé aún.